Más que una farmacia Saludos mis amigos, por aquí les habla Caraccio Loviloria, instructor en Bienes Raíces de la Florida y de Georgia, presentándoles a TV Real Estate Academy, que es la Academia de Bienes Raíces, que está formando nuevos agentes para tanto Georgia como Florida. Es una de las escuelas más, digamos, que tiene sus programas propios y destacada en estos dos estados y que usted con un solo curso puede lograr obtener dos licencias de dos estados importantísimos. Nosotros estaremos dando este curso a partir del 16 de enero hasta el día 27 de enero, en días de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche, tanto presencial como virtual. Utilizando nuestros propios programas que son aprobados por el DPR, nuestro propio libro que el cual está incluido dentro del curso que vamos a empezar. Sean todos pues bienvenidos y aprovechen esta oportunidad de lograr una de las licencias más rentables que existe en el mercado laboral estadounidense. Gracias y bienvenidos todos. Nuevamente con ustedes, como siempre, en el canal de YouTube, Caiga Quien Caiga TV, recordándoles que yo soy un hombre. Puedes suscribirte a mi canal, mi canal de YouTube, Caiga Quien Caiga TV, y allí tienes varias opciones, tienes varios tipos de programas y vienen algunas sorpresas. Gracias Dios mediante y el Padre Celestial. Bendiciones para todos de parte del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe. Yo soy un ángel, Ángel Monagas, y estaremos aquí unos minutos conversando con ustedes. Recuerdo que puedes seguirme a través de Twitter, TikTok e Instagram como arroba ángel monagas, todo pegado, todo junto, como diría por allí. Mi WhatsApp más uno cinco seis uno tres siete nueve cinco dos cinco cuatro. Para los que quieran hacerme alguna pregunta, primero envíen texto. Después veremos según el tiempo cómo contestamos. Bueno, mis amigos, hoy quería tratar en aras del tiempo varias cosas. En primer lugar, la situación de un país hermano como Colombia. Las duras críticas que hay en contra del señor Gustavo Petro. Porque fíjense, siempre teníamos la duda, tanto los venezolanos como los colombianos. Los venezolanos más porque hemos vivido a Chávez y a Maduro de si Petro iba a repetir la historia. En cierta forma, yo pudiera decir que sí, que Petro está con las variables del caso yendo hacia el mismo lado que Maduro. Colombia, la Colombia actual no era más rica ni tenía mejor condición de vida que la que tenía Venezuela en 1998. Que teníamos problemas, sí, que había errores, sí, pero la gente nunca pensó en emigrar. Y fíjense cómo ahora en Colombia he estado revisando algunas cifras. Se han ido más de 500 mil colombianos. Este presidente comenzó mal con el tema de los impuestos, el tema de la reforma tributaria. La propuesta de Petro, por supuesto, era la de abrir la posibilidad de pechar o hacer pagar más a los colombianos. Pero no solamente ese tema, no me da tiempo tratarlo a mucha profundidad, sino también el tema de la no Petro había decidido no continuar con nuevos contratos de exploración de petróleo en el país, Colombia. Y es uno de los segmentos que más ingresos le da a Colombia. Eso causó incertidumbre en muchos sectores. Y además Petro ha continuado una negociación en materia petrolera, en materia de gas, con la gente de Nicolás Maduro. Claro que nosotros sabíamos que iba a haber un pacto y que no tengo pruebas de ello. Es verdad, pero todo el mundo sabía que parte de la campaña en parte de Colombia de Gustavo Petro era financiada por Nicolás Maduro. Y yo creo que todos los gobiernos de alguna manera lo hacen con el terrible flagelo para América Latina de el socialismo con miras al comunismo. Otro tema que también causó mucha alarma ha sido el tema de la llamada pacificación, porque es triste y es lamentable que la pacificación involucre impunidad. No puede haber pacificación sin justicia. Y fíjense que se produjeron protestas en menos de los 100 días. Los primeros dos meses del gobierno de Petro no se habían cumplido y la oposición convocó a marchas finales por allá en septiembre. Quizá allí hay una diferencia con Venezuela. La oposición colombiana uno la puede sentir un poquito más dura, más contundente. El presidente Álvaro Uribe no es cualquier clase de opositor. Es un poco que hubiera pasado en Venezuela. Si Chávez se hubiera enfrentado a un Carlos Andrés en sus buenos tiempos, a un Caldera en sus buenos tiempos. Y para usted de contar, Chávez tuvo hasta esa ventaja. No es la ventaja que ha tenido el señor Gustavo Petro y además yo quisiera que todo lo que estoy diciendo fuera mentira y que esto no sucediera y que de verdad el señor Gustavo Petro hiciera alarde de una buena gestión. Además, es que comenzó además con las fiestas, porque estos son tipos que hablan de la burguesía y que hablan de la riqueza, pero como les gusta la riqueza. Y se vio en el caso de Petro le bajaron los decibeles a la primera dama de Colombia. Por lo menos hemos visto que ha guardado un poco la compostura. No así la familia de Chávez, no así las infantas de Chávez, no así la esposa ni el propio Nicolás. De verdad, yo recuerdo que en el caso de Petro se compraron dos apartamentos, unas compras que hicieron en el departamento por el departamento administrativo de la presidencia de unos 20 mil dólares al cambio de ese momento. Hoy en día quizás es otra cosa, porque además el dólar en Colombia explotó por la desconfianza, por la desconfianza. Pero quizás el tema más doloroso es la influencia de los cubanos, de ese modelo castrista, comunista. Porque si me dijeran, miren, siempre lo pongo de ejemplo, si me dijeran que tienen la influencia. De Felipe González, del socialismo noruego, finlandés, quizás, pero no de ese socialismo al que se está acercando el señor Gustavo Petro. Y además la pacificación implica que la impunidad, que la guerrilla haga lo que le dé la gana en la frontera de Colombia con Venezuela y en otros departamentos, hagan lo que les dé la gana con unas fuerzas armadas que muchos oficiales han renunciado porque han minimizado el papel de la fuerza armada colombiana. Yo creo que nosotros, además, pienso que las fuerzas liberales del continente no han sabido argumentar, porque no podemos decir que en Venezuela la oposición forma parte del contenido liberal. Para nada, para nada, de verdad, eso no lo podemos, ni se me ocurre a mí decirlo, porque no es verdad. Y Petro, por supuesto, no lo niego, es un hombre inteligente, inteligente y el que crea que Petro no sabe para dónde va. En vez, yo pudiera decir. Es decir, que Petro era más preparado o es más preparado que el propio Chávez en lo bueno para hacer lo malo, no lo no, no al revés, no lo bueno para hacer lo bueno. Es un poco similar al señor Jorge Rodríguez. También comenzó con la diatriba de las enfermedades de Petro. Parece que al tipo le gustaba el trago, que eso no es pecado, pero la discreción. De todas maneras, yo les tengo preparado tres videos, porque ustedes van a ver en los tres videos, por ejemplo, cómo la señora Francia Márquez, que parece de todos menos vicepresidente, va a alabar el sistema educativo y de salud en Cuba. Por Dios, lo que está padeciendo el pueblo cubano es inenarrable, de verdad. Es un sufrimiento humano y pareciera ser, yo lo digo así, que los organismos internacionales son un elefante blanco, un paquidermo que se mueve muy lento, que tarda mucho en actuar si es que llegase a actuar. Así que veamos primero estos tres videos para que no sea yo, que sean los propios colombianos que se expresen del señor Gustavo Petro, que no voy a negar que todavía conserva la popularidad, aunque ganó ahí apretado. Pero ahí también hubo un caso que el señor Rodolfo Hernández se equivocó y parece que no es tan fiero el león como lo pintan. Y fue una suerte de caballo de Troya que de eso vamos a hablar también el día de hoy. Vamos a ver estos tres videos y regresamos con más. Oye, caiga quien caiga te ve. Recuerda, yo soy un ángel, estoy comprando una gorrita nueva, por cierto. Este es un letrero alusivo a la realidad de lo que estaba sucediendo con el pacto histórico, ese pacto de la muerte. Y aquí le estamos diciendo al mundo, la realidad de lo que está pasando con ese tal pacto diabólico. ¿Qué es lo que trae ese tal pacto diabólico? Mira, aquí estamos. Ya lo miramos a ver. Lo que trae es muerte, sangre, pobreza. ¿Por qué? ¿Quién es este Gustavo Bolívar? Mira, aquí lo tenemos. El comandante de la primera línea, uno de los comandantes del M-19, el que tomó el Palacio de Justicia. Comandante de las FARC, Timochenko, todos junticos. ¿Quién es este? Maduro. ¿Quién es Maduro? Un asesino en Venezuela, que tiene aventura acabada, lo tiene arruinado. Aquí están las caras del terrorismo. Es muy viciente este aviso. Fidel Córdoba, Maduro, Iván Cepeda, Timochenko, Gustavo Bolívar, Gustavo Petro, Francia Márquez. ¿Qué es lo que traen ellos? Muerte, hambre y pobreza. En inglés y en español, para que todo el mundo se dé cuenta. De sur a norte, vamos a estar de aquí en la Florida hasta Pensilvania, mostrando la realidad. Con todos los planes que tenemos a nuestra disposición. Vamos, Colombia. ¿Usted es colombiano, no? Sí, sí. Oígalo, felicito, mano. La verdad, la verraquera. Cuéntame por qué están acá. Estoy acá porque soy cubana. También soy colombiana. Llevo 30 años viviendo en Colombia. Y estoy acá porque Francia Márquez fue a Cuba y habló en el noticiero de la televisión cubana. Y dijo que Cuba es una potencia médica, donde están los mejores médicos del mundo. Y que ella quiere replicar ese modelo. Y yo, que soy cubana, y que toda mi familia vive allá, estoy segura que la peor medicina que yo conozco es la cubana. No tienen jeringuillas, no tienen oxígeno, no tienen ni siquiera aspirina, no tienen hilo quirúrgico. Los niños mueren por falta de oxígeno con asma en pleno siglo XXI. Las madres no pueden hacerse una cesárea porque no tienen hilo quirúrgico, no tienen anestesia, no tienen guantes. Los médicos y los niños nacen con parálisis cerebral. Es mi deber, como ciudadana cubana y colombiana, denunciar eso y no permitir que en Colombia se haga una reforma a la salud que nos acerque ni de cerquita a Cuba. ¿Esta es la primera vez que sales a marchar o ya habías salido? Habías salido el 15 de noviembre frente a la embajada cubana para protestar por el encarcelamiento de los jóvenes que salieron el 11J del 2021 a pedir libertad. Los jóvenes cubanos los apresaron, les dieron paro, los torturaron y les han puesto condenas de 5, 10 y 15 años por salir a hacer lo mismo que yo estoy haciendo, por decir patria y vida. Salí el 15N frente a la embajada cubana. Señor Presidente, muy buenas tardes. Saludo muy especial a usted, al señor Ministro, al alto consejero y a la jefe de gabinete. Es un gusto volver a compartir estos espacios. Me ha correspondido la enorme responsabilidad y un tema muy espinoso, que seguramente sería más fácil y menos riesgoso para nosotros no abordarlo y es poner en conocimiento lo que está pasando en las regiones con los temas de seguridad. Y le ha propuesto al país la paz total. La paz total que además hoy lo que vamos a hacer es ratificar lo que ya le habíamos dicho, que a nosotros también nos ilusiona, nos gusta. Lo apoyamos y lo acompañamos en eso. Porque tenemos la ilusión, quienes conocemos lo que ha pasado en las regiones y sobre todo en el Departamento del Meta, que tanto la hemos sufrido. En eso es inequívoco nuestro papel. Aún todavía no sabemos cuál es el rol que jugamos los gobernadores en este proceso de paz total. Quisiéramos poder tenerlo más claro, para poder ser más útiles, para poder contribuir más. Porque de verdad no queremos ser actores mudos en este proceso. Que creemos que nosotros conocemos el territorio como ninguno. Y podemos ser muy útiles, señor Presidente, si usted lo considera. Le voy a hablar particularmente de mi departamento. Pero también me pidió Nariño, Antioquia, Guaviare, Norte de Santander, Chocó, Caquetá y Putumayo. Que están pasando situaciones muy similares a las que están pasando en el Departamento del Meta. Las disidencias de las FARC se tienen casi tomado el sur del Departamento del Meta. O sea, yo siento, Presidente, como si lo estuviéramos perdiendo. Están convocando a reuniones a presidentes de juntas de acción comunal obligados. Los citan que vayan con ropa y con provisiones para estar tres días. Los están obligando a estar carnetizados. Las extorsiones se han quintuplicado, señor Presidente. La gente ya no aguanta, nos están cerrando negocios. La gente está yendo. Las disidencias de las FARC en mesetas. Hay romerías de gente. Todos los días van 40, 60 comerciantes en las narices de la fuerza pública. Y los ciudadanos le preguntan al gobernador. ¿Y ustedes qué están haciendo? Porque es que frente al batallón en mesetas pasan todos los días carros con extorsiones a pagarle a los señores de las disidencias. Tienen manejo y monopolio absolutamente de todo. Si eso sigue creciendo, señor Presidente, al paso que está, yo creo que después va a ser muy difícil que ese monstruo de mil cabezas lo podamos controlar. Pero como si fuera poco, no solamente ya son las disidencias de las FARC, porque también la nueva Marquetalia ha empezado a extorsionar y a citar comerciantes por otro lado. Y los comerciantes llaman y dicen nosotros no negociamos con narcotráfico, podemos pagar una sola vacuna, pero dos. Fíjense ustedes, gente que me está escribiendo. Y me faltó decir una cosa, ¿no? A lo mejor debía haber hecho este programa solamente sobre el tema colombiano, porque ya estamos con el tiempo detrás de la oreja, como dice uno. Bueno, Petro le acaba en el último encuentro Petro Maduro. Petro le lanzó un fuerte derechazo a Nicolás, pero a Nicolás no le dio la inteligencia para captarlo o tal vez inteligentemente se hizo el loco. Cuando Petro dijo que nunca debió cerrarse la frontera entre Colombia y Venezuela, quien la cerró, no fue el presidente duque, el expresidente duque de Colombia. Y en la cerró fue Nicolás Maduro. Así que el bombolón, como diría el difunto padre Ocando Llamarte, se lo lanzó, fue a Maduro. Y hay varias cositas que Petro... Porque hay un fenómeno. Chávez pudo liderar la izquierda en América, prácticamente. No así, Nicolás. No así, Nicolás. Petro anda en eso. El problema es que tiene un loco, como es el de Nicaragua, y el minimizado presidente dictador de Cuba, porque está muy minimizado, no es Fidel, no es el hermano de Fidel. Entonces está ahí y se le han presentado algunas situaciones que Dios mediante... Uno siempre conserva la esperanza que Cuba recobre la libertad. Pero el loco de Nicaragua está desatado. Él y la mujer están desatados. Los desastres que han hecho en todos los niveles. Por supuesto, el señor Petro mete la pata cuando ataca a la presidenta de Perú, que es comunista como él, y fue en llave con Pedro Castillo. Y además, quien intentó dar el golpe de Estado fue Pedro Castillo, no la mujer. Y la mujer ha planteado las elecciones y nada. Pero no dice nada, Petro, que todos esos manifestantes están financiados para seguir ocasionando el caos en Perú, que por primera vez ataca a lo económico. Pero ese es otro tema. Vamos con el tema de Venezuela, porque ciertamente en Venezuela ha aparecido una figura... Yo reconozco que yo la he señalado esa figura... Que yo siento que el pueblo venezolano está buscando un cisne negro. Decía Félix Seija Hijo que la gente está buscando no una persona, sino una estructura. Yo no comulgo mucho en eso porque yo sigo creyendo que el pueblo es fundamentalmente mesiánico. El voto es fundamentalmente emocional. Ahora, ¿por qué? Lo que sí está claro es que hay dos nombres en la calle. Yo no voy a decir que las encuestas mienten. Quizás las encuestas muestran lo que les interesa y no lo que realmente valdría la pena conocer. Pero hay una crisis política de liderazgo en todos los sectores. Por supuesto, en el sector oficialista y en el sector opositor. Incluso dentro del sector oficialista hay una crisis muy callada porque es que algunos personajes como la Cava le están roncando en la cueva al señor Nicolás Maduro. Pero evidentemente que hay dos candidaturas que están acaparando la atención, que son María Corina y el Conde. Yo no sé, lo único que voy a decir por el momento es que yo no entiendo por qué a el Conde le dan el carácter de opositor. O sea, por si acaso, porque los laboratorios que ya tiene el Conde ya tiene sus laboratorios, salen a atacar a uno. No, yo no estoy diciendo que él no puede ser candidato. Él puede ser candidato como ha venido siendo candidato. Lo que yo no entiendo es por qué le van a dar cabida al Conde sin justificar, sin explicar cómo de la noche a la mañana el Conde se convierte en opositor. Chávez, él siempre fue el candidato de Chávez. Es un para mí, es un por ahora, salvo que él explique. Uno tiene derecho a equivocarse y solo los tontos no cambian de opinión, como decía Todoro Pekofi. Aquí hay el derecho a réplica, aunque yo sé que el Conde no lo va a pedir, porque este es un programa que evidentemente no llega a los niveles que el Conde quiere. Pero cómo es eso de que el Conde ahora se va a contar en las primarias? En todo caso, digo yo, bueno, si ustedes, si la plataforma unitaria, no he podido hablar con ninguno de sus directivos, permite que el Conde se cuente en las primarias, tendrán que permitirle a todos los que se quieran contar a los que ellos llaman alacranes, porque yo no estoy convencido. El Conde tiene muchas cosas que explicarle a la opinión pública, pero muchas cosas. Y yo no estoy dudando de lo que él pueda despertar en la masa. No estoy dudando de eso y de que tenga incluso ese puntaje. No lo estoy dudando. Pero a mí me parece que la candidatura del Conde tiene un fin y un objetivo concreto, que es restarle el apoyo de la gente que está cansada de los partidos tradicionales hacia María Corina, que tampoco yo sé. Porque tú sabes que tú estás con María Corina. No, yo no estoy con María Corina, ni estoy con nadie. Yo estoy con la razón. María Corina no sabemos todavía cómo es una candidatura que va empezando, que luce bien, que es una mujer preparada, pero la campaña es la campaña. Y de aquí a la campaña pueden pasar muchas cosas de aquí al 22 de octubre. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que yo tengo? Hay muchas. Les quise traer el video de Hugo Chávez para que ustedes vean el video y ustedes saquen sus conclusiones. Chávez no daba puntada sin dedal. Cuando Chávez apuntaba algo era por un objetivo claro y preciso. Miren lo que opinaba Chávez de el Conde, que por cierto, no es primera vez, ratifico y reitero que es candidato. No sé si hablé claro porque van a decir no que tú no, no. El Conde, yo no tengo problema en que se cuente dentro de la plataforma unitaria. Lo que yo creo es que tiene que explicarlo, tiene que justificarlo. Hay muchas cosas que tiene que aclarar. Por ejemplo, a menos que él desmienta, participó en la campaña para pedir la libertad de Alex Saad. Se ha visto retratado y en negocios con muchos vinculados al gobierno. Esas son cosas que él tiene que explicar o desmentir. Yo ni lo afirmo ni lo niego, sino todo lo contrario. Vamos a ver entonces el video, el video de el Conde. No, mentira. El video de Hugo Chávez cuando hizo referencia a Erguacharo. Así aparece. No sé si es Erguacharo o es Benjamín Raúceo, porque hasta ahora veo que la campaña la han enfocado hacia el Conde. Ni a Benjamín Raúceo lo he visto mencionar por ningún lado, pero vamos a escuchar y ver a Hugo Chávez, el difunto. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de la burguesía y de sus voceros? Ahí están, entrándose a cuchillos. Es lamentable. Es lamentable. Alguien decía hace poco que lo que más le hace falta a este gobierno, la principal carencia de este gobierno, es una oposición, es una oposición, bueno, digamos, seria, responsable. No tan seria, porque lo serio, serio, eso a veces aburre, ¿no? Incluso yo anoche estaba pensando, dije, oye, esta campaña que ya está por comenzar, pues, ¿no? Pudiera tornarse, oye, no por nuestra parte, sino por el lado de la burguesía, ¿ah? Pudiera tornarse hasta fastidiosa, chico. Lánzate, conde del guacharo otra vez, chico. Oye, lánzate, conde. Oye, oye, conde, te lo digo desde el alma, chico, nos hace falta el conde del guacharo, chico. Lánzate, conde, ¿qué se hizo el conde del guacharo? Oye, para que le ponga picante a esto, Terecita, ¿no te parece? Lancen al conde, por el amor de Dios, movimiento pro conde. Oye, hay un partido que él hizo, bota piedra, bota la piedra, el partido piedra, conde, oye, no nos dejes tú en este desierto, conde. Oye, porque en verdad uno se ponía ahí los discursos de la burguesía, ¿no? Oye, es verdad que, es verdad, yo, me hace falta, nos hace falta también Manuel Rosales, chico. ¿Verdad? Oye, Irene Sae, el caudillo, frijolito, lanzados, lanzados. Oye, porque ciertamente, no digo más nada, solo, solo te lo pido, conde, lánzate. Lánzate, conde el guacharo. ¿Qué se hizo el conde, vale? ¿Verdad? Echando chico, conde el guacharo, vale. Sería divertido tener al conde de contrincante ahí, ¿eh? Aunque él parece que se metió a bolivariano al final, no, no, yo me meto, yo me meto, me voy mejor con Chávez, creo que lo dijo él, pero bueno, no se sabe, sería malo, es una opción. Bueno, ah, perdón, respondió el conde el guacharo. El guacharo, oye, guacharo, oye, conde, no, 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 de fraude, vale. Aquí dice una palabra que yo no puedo repetir que empieza por J, que él usa mucho, ¿no? tatajo, ahorita no puedo lanzarme porque estoy terminando mi película, el conde Bon, esa es la película que está haciendo, el conde Bon, como James Bon, otro día con más calma, de todos modos, de todos modos, conde Bon, oye, piénsalo, piénsalo otra vez, esta noche con calma, lánzate, conde, le damos el pase, lánzate, pimentel, yudis, pimentel, adelante. Fíjense que, él también menciona, allí a otras personas, que están en gobierno, como Manuel Rosales, pero no se nos puede olvidar, que cuando Manuel Rosales, ganó la alcaldía, por segunda vez, Hugo Chávez, lo mandó a poner preso, lo llamó, una frase, desgraciado, ¿no? Lo llamó, y Manuel Rosales, tuvo que huir del país, y después regresó, algunos dicen, que bajó acuerdo, un acuerdo bien raro, porque tuvo como un año, detenido, ¿no? Bueno, hay comentarios, y especulaciones, pero, fíjense la manera, en que Chávez, defendió, al conde, o sea, el conde, lo que me parece a mí, hasta ahora, salvo prueba, en contrario, el conde, el conde, también abogado, como yo, con mucha menos experiencia, que yo, por supuesto, porque, yo ejercí el derecho, y dudo que él haya ejercido, tiene que explicar, muchas de las cosas, que se presumen, y que se dicen, la riqueza súbita, también, porque, es uno de los, no sé si un artista, le dé para eso, pero es posible, a lo mejor, yo estoy equivocado, qué negociaciones hizo, pero mucho más grave, ¿no? él aparece allí, dando clases, en un liceo, y hablando, de una cosa, absolutamente, en desuso, como los bachilleres técnicos, o sea, eso ya se probó, en Venezuela, y, y, y es mentira, porque, tú no puedes, o sea, está bien, que un bachiller, se ha egresado, en una carrera técnica, pero, en un país, donde hasta los ingenieros, los profesionales, universitarios, pelan, y no precisamente, los dientes, dicen, no, porque entonces, la universidad, puede ser privada, miren el argumento, del conde, yo creo que no lo pensó, la gente tiene que, prepararlo para eso, no, porque entonces, van a poder pagar la universidad, porque ellos no van a ser desempleados, ¿quién le dijo? ¿en qué Venezuela es eso? Es un hombre, que gana 24 dólares, y cuánto cuesta, cuesta un semestre, en una universidad privada, y si la ponen, las públicas, en privada, por Dios, que ya cuesta, porque comprar los libros, los pasajes, todo, las universidades, están en el piso, el conde se equivocó, ha debido hablar, es lo que tiene que hablar, es cómo resolvemos, el problema económico, en Venezuela, hacia qué modelo, cómo resolvemos, el problema, de la inseguridad, miren lo que está pasando, en el Zulia, con el tema, de los cobra vacunas, que nos viene, por cierto, de Colombia, por cierto, nos viene, de esa guerrilla, que está negociando, con Petro, de ahí nos viene, esa figura, de los cobradores, de vacunas, y, vean este video, donde, él, va a dar clases, en un liceo, pero hay una historia, que él no contó, vamos a ver el video, y después les cuento la historia, y termino, con otro video, estamos dando clases, como al principio, de 1900, no ha cambiado nada, yo sé, lo hacía Charles Darwin, sobrevive las especies, que se adaptan a los cambios, el mundo cambió, nosotros también, tenemos que cambiar, y propongo también, el bachillerato técnico, que todos los muchachos, salgan, técnico medio, en arte, oficio, que repare celulares, que repare aire acondicionado, y la universidad, dejaría de ser pública, porque si el bachiller, que está entrando, es un profesional medio, un técnico medio, él tiene para pagar, las universidades, y las universidades, volverían, a su, a su visión, que es investigación, formación, y desarrollo, y cierro con una frase, de un, para mí, uno de los más grandes, en educación, Luis Bertrán Prieto Figueroa, muy avanzado, para la época, muy formado, él decía, docente, con hambre no enseña, alumno, con hambre, no aprende. Bueno, ahí tenían ustedes, al conde, hablando de los bachilleres técnicos, en una fantasía, que solamente, se le ha ocurrido a él, porque tenemos un país, que ni los médicos, ganan bien, y ingenieros, y profesionales, universitarios, pelando, o él no ve los venezolanos, los 7, 8 millones de venezolanos, que se han ido, entonces, no sé, o él tendrá que aclarar, si este video, es viejo, es nuevo, las redes dan para todo, y ya el conde, tiene montado, su laboratorio de redes, las redes, dicen lo bueno, dicen lo malo, también, dicen verdades, y dicen mentiras, pero es una realidad, algunos dicen, que las redes, son para las clases, desposeídas, la masa, que los verdaderos, intelectuales, no ven las redes, bueno, es una cuestión, que tenemos que discutir, pero no es este el momento, ahora, Miguel Salazar, y algunos dicen, brollevo, así dicen de mí, pero cómo le gusta a la gente, los brollos, el venezolano por naturaleza, y los políticos por naturaleza, en todo el mundo, son brolleros, porque, una cosa es el brollo, y otra cosa es el chisme, yo siempre hago la diferencia, el brollo, son verdades, o, vamos a, aunque sea redundante, verdades verdaderas, el chisme, si es el invento, lleva mala intención, lo que pasa, que los brollos, a veces, la manera en que lo cuentan, lleva daño, lo cierto, es que Miguel Salazar, lanza unas acusaciones, contra el conde, y el conde, tiene que aclarar, porque, cómo que él, le fue a dar clases, a bachilleris, y no dijo, que él, intentó, chimbear el título, de bachiller, y que por eso, no se pudo graduar, la primera vez de abogado, porque, que se gradúe de abogado, y saque especialidades, y doctorado, por cierto, eso no es señal, de que está preparado, yo conozco, muchos que tienen, posgrado, postdoctorado, doctorado, postdoctorado, magíster, de todo, y escriben, culo con K, los conozco, los he visto, usted nada más, yo creo en el hombre, lo oigo hablar, lo oigo argumentar, y digo, este, sabe lo que es, los bachilleres de antes, en la época de antes, le daban una patada, a los profesionales, hoy en día, y repito, eso lo hemos visto, nosotros, en muchos profesionales, porque un título, no te hace intelectual, un título, no te hace capaz, es la persona, porque hay muchas maneras, y hay muchas universidades, que se prestan, para esto, de los títulos, ahora, miren ustedes, esta denuncia, que hace Miguel Salazar, y el conde, tendrá, que aclararlo, vamos a escuchar, a Miguel Salazar, el conde de, el conde del Guachara, él se preparó, para ser presidente, de la república, entonces, puso tuidad de derecho, pero resulta, que el conde, que la base, oigan esto, cierto falso, que me niegue eso, que la base de bachiller, de abogado, no pudo grabarse, se volvieron para atrás, el título de bachiller, que estaba, plagiado, se dio obligado, a recoger las amarras, y ponerse a ti, de bachillerato, para poder, el grado, ser abogado, pero él pretendió, al grado, ser abogado, sin ser bachiller, de la república, esa es la historia, de mi reserva, y ahora, se presenta, yo sueño, soy un poquito, más creativo, porque crees, para ser Martin Luther King, no te padecen nunca, vale, tú no le llegas a Martin Luther King, por los tobillos, cuando decía Martin Luther King, yo tengo un sueño, este también tiene sueño, pero usted está durmiendo, y tan pendejo es, que me digan a mí, si le debo, no le den plata, al Banco Industrial de Venezuela, si no le den plata, yo me retracto, y de verdad, no sé, pero, el condeno, no es ningún niño, de pecho, yo no, porque el tipo, que se reía del gobierno, y se hurlaba del gobierno, de Chávez, y reunían, en un salón, a los ministros, para que se, torrearan de la risa, cuando le echaba, sus chistes, de Chávez, sus chistes, por cierto, bien vulgares, ¿eh? entonces, puede pasar en el país, y todo, no vamos a quedar, que más le sirve a grosero, no chico, más grosero, es el condeno, el huachero, ¿eh? porque allí se pierde, es escatológico, el lenguaje, no que, el que ve que el venezolano, es así de grosero, es mentira, ni el oriental, si es más grosero, que nadie, es así como, como lo quiere presentar, el condeno, el huachero, un carupanero grosero, como el conde, yo no conozco, bueno, ustedes lo escucharon, lo vieron, tendrá el conde, que aclarar eso, ahora, evidentemente, como conclusión, estamos todavía, ocho meses, del proceso interno, me preocupan, me inquietan, varias cosas, uno, ¿por qué legitimar, el conde, como candidato, en las primarias, de la oposición, no tengo problema, en que lo legitime, pero si legitimas al conde, ¿cómo le vas a decir, a otros, que no, pregunto yo, que llaman, a las cranes, o que, tienen determinada, consideración, segundo, ciertamente, hay, un malestar, por el liderazgo, político, pero, no se puede creer, todo lo que dicen, las encuestas, porque, también, hay una motivación, especial, a mi juicio, para que despunte, el conde, porque, el conde, ¿dónde, hace daño? En el electorado, de María Corina, en el otro electorado, no hace daño, es decir, está naturalmente, o a favor, o en contra, pero no, ya María Corina, tiene una votación, un piso, tiene un piso, no un techo, de aquí a allá, las cosas, pueden cambiar, pudiera, el conde, ser, un caballo, de Troya, por eso, hago la pregunta, en el programa, o pudiera, llegar hasta el final, y ser una sorpresa, yo no, no, no tengo elementos, suficientes, pero si hay cosas, que hay que aclarar, y además, todavía, faltan, otras figuras, por emerger, y para eso, es precisamente, la campaña, tendrán que aclararse, todas estas cosas, pero, y con esto termino, en 1998, muchos decían, primero hay que salir, de acá, y después vemos, y llegó Chávez, y la cosa fue peor, entonces, los venezolanos, tenemos que aprender, a razonar, el voto, que no nos pase, lo que nos pasó, y lo que nos ha venido pasando, en el pasado, lo que ha sucedido, en el pasado, tenemos que reflexionar, y segundo, lo más importante, si no hay unidad, si no hay unidad, ni San Conde, ni San María Corina, ni nada, y eso es precisamente, lo que quiere, el régimen, yo creo que, las condiciones, del chavismo, son muy malas, para las elecciones, pero, el problema, vamos a ver, en qué condiciones, vamos a las elecciones, un pueblo, en la calle, el día de las elecciones, puede revertir, cualquier resultado, pero saldrá, ese pueblo, a la calle, hay 8 millones, de venezolanos, que están fuera, todavía, muchas preguntas, muchas inquietudes, en todo caso, cuidado, cuidado, con los caballos, de Troya, yo no sé, si el Conde, lo será, tiene que aclarar, él muchas cosas, pero cuidado, en los pueblos, ignorantes, como decía Bolívar, son instrumentos, ciegos, de su propia destrucción, que la historia, no sea cíclica, y que de verdad, Venezuela, encuentre, la ruta, que nos lleve, a salir, de la pesadilla actual, y entrar, en nuevos derroteros, entrar, en nuevos escenarios, con un sistema económico, distinto, que nunca, lo hemos tenido, en Venezuela, por cierto, y, pero, el enemigo, es mortal, el enemigo, es mortal, el que crea, que el chavismo, no está preparado, está equivocado, el chavismo, está preparado, para las campañas, está preparado, para, hacer trampas, está preparado, para, mover los resultados, para atacar, no estamos peleando, con un pitoquito, son 23 años, que tiene de entrenamiento, esta gente, y aprendió, y aprendió, de los maestros, de paso, señores, las bendiciones, del Padre Celestial, que la fuerza, los acompañe, hasta en otra oportunidad, Dios mediante, habrá cambios, feliz día, para todos. ¡Gracias!